En noviembre de 1978, los miembros de la secta El Templo del Pueblo realizaron un suicidio colectivo en el que perdieron la vida más de 900 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Pero ¿cómo es posible que ocurra algo así? La secta fue fundada en los años 50 en los Estados Unidos por el pastor evangélico Jim Jones, un hombre muy carismático pero que a la vez sufría de paranoia. Al principio Jim Jones tenía un mensaje de igualdad racial y social, por lo que fue consiguiendo muchos seguidores, pero a medida que aumentaba su poder, también aumentaban las denuncias por abuso y control. Debido a la presión mediática y judicial, Jim Jones convenció a sus seguidores de mudarse a la selva de Guyana para fundar una nueva ciudad. Estando en Guyana, fundaron Jonestown, una colonia autosuficiente en donde los miembros de la secta comenzaron a sentir más el abuso y el control de Jim Jones. Los rumores llegaron a los Estados Unidos, por lo que el congresista Leo Ryan, junto con periodistas y familiares, fueron a supervisar la colonia. Cuando llegaron a la colonia, se dieron cuenta de todo lo grave de la situación, pero nunca pudieron salir del país. La comisión fue asesinada en el aeropuerto por los hombres de Jim Jones. Aquí es donde todo se pone más turbio. Jim Jones, sabiendo lo que se le venía, reunió a todos sus seguidores en el patio central y luego de un discurso muy sombrío, los invitó a que se suicidaran tomando jugo de frutas envenenado con cianuro. Al ver el terrible dolor que causaba el veneno, Jim Jones no quiso envenenarse, sino que se suicidó con un disparo.